Sí, raro, pero ha venido hace un tiempo atrás, nosotros sin crear muchas especulaciones, creemos que claramente no nos está favoreciendo el tema de los arbitrajes en ningún sentido. Yo creo que lo de hoy día, lo de Profe Miliano, Diego y Cristian, yo creo que ya salió del inaudito, por decirlo de alguna cosa. Y frente a eso creo que lógicamente también va repercutiendo en los jugadores. Un partido raro, chato, un tema del clima para los dos es complicado. Hoy día creo que hizo más calor o se sintió mucho más calor dentro de todo lo que habíamos hecho nosotros durante la semana. Por ahí tranquilo, el grupo quedó tranquilo, necesitábamos sumar de a tres, veníamos de dos fechas no muy positivas para nosotros y lo importante era poder sumar. Lógicamente que después cuando te sientes perjudicado hay algo que pasa y no solamente con nosotros, con Cogreloa. Si ustedes ven la primera vez, todos los equipos una vez que marcan un gol les cuesta, les cuesta. Todavía nosotros no encontramos el sentido de por qué nos cuesta, por qué no empezamos a tirar un poco atrás y empezamos a perder la tranquilidad. Son cosas que en la semana siempre se están trabajando, estamos desarrollando precisamente simulaciones de acciones de juego que se nos presenten dentro de un partido y creo que esta no fue la ocasión.